Bueno, vamos a ir arrancando la mañana con este auto. Le vamos a limpiar butacas delanteras, asientos traseros, vamos a limpiar tablero, consola central, los cuatro paneles de puerta. También le vamos a limpiar los pisos. Vamos a sacar esas asquerosidades que tiene la llanta ahí. Vamos a hacer un lavado por fuera. Y los pisos también. Vamos a limpiar todo esto. Allá abajo que tiene, no sé lo que es, es como un aceite o algo parecido. Vamos a limpiar todo. Bueno, liquidando esta unidad, le hicimos... limpieza de tapizados, butacas delanteras, asientos traseros, paneles de puerta, el tablero, el piso. También se acuerdan la llanta que tenía un coso negro fantoso también. Hicimos un lavadito ahí. Miren cómo quedó. Acá se limpió todo que tenía como un aceite, no sé qué era. Se limpió todo acá. Se limpió ya. Limpiamos todo acá. Y así fue quedando... Y así fue quedando... Limpiamos todo acá. ¡Esobrida! 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 ¡Esobrida!